La pescadería ¿Es fresco este pescado? ¿Me lo hace en filetes, por favor? ¿Me lo hace en filetes, por favor? ¿Me lo hace en filetes, por favor? ¿Es fresco este pescado? Lo pescaron esta mañana. El pescado es congelado. El pescado es congelado. Lo pescaron esta mañana. Lo pescaron esta mañana. La espina La espina Sin espinas Sin espinas El filete El filete En filetes En filetes Las escamas Las escamas Las escamas Las escamas Las escamas En filetes En filetes En filetes El filete El filete sin espinas, sin espinas la espina, la espina el marisco, el marisco la concha, la concha de agua dulce, de agua dulce de agua salada, de agua salada de piscifactoria, de piscifactoria de piscifactoria, de piscifactoria de agua salada, de agua salada De agua dulce De agua dulce La concha La concha El marisco El marisco Salvaje Salvaje Salado Salado Ahumado Ahumado El bacalao El bacalao La merluza La merluza La merluza La merluza El bacalao El bacalao ahumado salado salvaje el arenque la caballa el rape el salmón el salmón el rape el rape la caballa la caballa el arenque el arenque la caballa el arque Gracias por ver el video